Quiero Volver a oír tu voz Saber Que por fin Será Solo mía Mira Mis ojos de otra vez Te quieren hablar Y también Sonreír Felicidad Sonreír Felicidad Diré Que siempre me querrá Que hoy Sabes ya Leer En mis ojos Piensa Que nada soy sin ti Que todo lo di Por lograr El amor De tu corazón El amor 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 De tu corazón Gracias por ver el video